Hacer clic en Nueva composición de impresión. Aparece una nueva ventana, se pondrá el título del proyecto. Damos clic en Aceptar y cambia la pantalla. Hacemos clic derecho y nos sale la opción Propiedades de la página. En esta sección podemos modificar el tamaño y orientación de la hoja. Hacemos clic en Añadir mapa y el cursor nos cambia a una cruz. Ponemos el cursor en la página, hacemos clic y arrastramos en la hoja. Automáticamente nos sale el mapa con el que estábamos trabajando en QGIS. En la escala borramos los números y ponemos la escala con la que queremos trabajar, en este caso puse 3500. Hacemos clic en Mover contenido del elemento y ajustamos el mapa. Hacemos clic en Añadir cuadrícula. Ponemos los intervalos del mapa. Y podemos escoger si queremos cruces o lineas. Hacemos clic en Estilo de línea y escogemos el grosor. Hacemos clic en Estilo de marco y escogemos. Podemos decidir si queremos todos los lados iguales o solo un lado. Añadimos las coordenadas. Podemos seleccionar la sección y la orientación y ponemos la precisión que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias! Añadimos la barra de escala y podemos modificar si queremos metros, kilómetros o cualquier otra forma de medición de nuestro interés. Añadimos la flecha del norte, podemos escoger tamaño, color, estilo. ¡Suscríbete al canal! Añadimos un cuadro de texto y ponemos el título del mapa, escogemos letra, tamaño y ajustamos. ¡Gracias! Añadimos nuestra tabla de atributos, procura arrastrar el cursor por la página, de lo contrario te saldrá esa ventana. Desplegamos el listado de capas y escogemos la opción que requerimos. Si hizo falta información puedes ajustar la tabla. Añadimos la leyenda. Le quitamos la autoactualización y le damos clic en la primera opción. Se actualiza la leyenda a los elementos que se encuentran en nuestro mapa. Damos clic en la leyenda y desplegamos nuestras capas, en esta sección podemos modificar el nombre de los símbolos de la leyenda. ¡Gracias! 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 El parte superior podemos añadir el título. Le añadimos un rectángulo para guiarnos al momento de ponerle la información al mapa. Añadimos cuadro de texto y ponemos la información de nuestro instituto. ¡Gracias! 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 Agregamos la escala numérica. Agregamos la escala numérica. Agregamos la escala numérica. Gracias por ver el video. Añadimos nombre de quien elaboró el mapa, fecha y la información de la proyección del mapa. Gracias por ver el video. 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 De esta forma hemos finalizado el diseño de nuestro mapa. Para guardarlo damos clic en guardar imagen y escogemos la carpeta en la que lo queremos guardar. Damos clic en aceptar y ya podemos visualizar nuestro mapa como imagen. Esperamos que les haya apoyado este video y esperamos tu like y suscripción.